Ya saben, Alianza o la U, el que quede tercero en el torneo nacional enfrentará al Jaguar Esquiapas de México en la Pre-Libertadores. Vayamos ahora con los cremas con Universitario de Deportes. Difícil pero no imposible. Universitario quiere la Copa y para ello solo debe conocer de triunfos en sus dos últimos encuentros, además de esperar una derrota de Alianza Lima. De todas formas la chance está ahí y para ello primero que nada deben derrotar al Sporting Cristal este domingo. Sí, como lo hemos venido haciendo los últimos partidos, hemos solo pensado en ganar los partidos, no tanto en la tabla y lo hemos hecho relativamente bien porque estamos invictos hace bastantes partidos. Los últimos lo hemos ganado y la idea es en este partido que es importante por lo que es Cristal también, ganarlo. Los cremas están en alza y ante los rimenses quiere mantener ese ritmo. El negro Galván está motivado para hacerlo. Está complicado, está complicado, está complicado. Pero como te digo, los partidos hay que jugarlos y ya después de los 90 minutos ya se verá qué pasa. Universitario está a 5 puntos de Alianza Lima, a 6 por disputarse en las últimas dos fechas. Los cremas reciben el monumental Sporting Cristal este domingo. Resultado parcial de la semifinal de la sudamericana, segunda semifinal independiente de Argentina 1, LDU de Ecuador 1. Este resultado hasta ahora clasifica a los norteños. Una vuelta por el RIMAC con Sporting Cristal. Celeste, aunque les cueste. En Sporting Cristal no renuncian a su muy remota posibilidad de alcanzar jugar la Copa Sudamericana del próximo año. Están a 6 puntos de la Universidad César Vallejo a falta de 2 hechas por jugar. Por ello, también esperan que se aplique la misma norma para todos y se le quiten 2 puntos a Lauris para tener mayor opción. Primero es ganar, por supuesto, porque si no ganamos no vale nada si es que no le quitan los puntos a Lauris, ¿no? Pero por otra parte estamos confiando también un poco en la justicia, ¿no? Tenemos que tratar de terminar lo mejor posible, tratar de ganar todo partido y bueno, como te decía tu colega, esperando que se defina la situación de Auris, si le van a sacar los puntos o no. Porque bueno, Vallejo por ahí lo podemos alcanzar en puntos, pero en diferencia de goles estamos muy lejos, va a ser muy difícil, ¿no? La necesidad de puntos hará que el Clásico ante la U se torne más atractivo de lo que en sí representa. El Chorri no se lo quiere perder y asegura que hay chorrillano para rato. Por supuesto que yo y mi ilusión y mi idea es en el Cristal, terminar ahí donde empecé. La otra semana ya estoy juntándome con la directiva del Sporting para ver ya el futuro y ya sobre eso se decidirá. Los Celestes se enfrentan a universitarios este domingo en el Estadio Monumental de Ate por la penúltima fecha de la Liguilla.